Fuiste tú Fuiste tú Te vas hasta decir que sobre decir tantas cosas O aprendes a llenar en la esquina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo culpa de ti Fuiste tú Te vas y fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que te enseñó la luz y se desaparece Así se limpia el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Una despertada muerte Nada más que decir Si hubo un culpable aquí Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me he visto caminar descansa por la mal lugar Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Que no me veas así, si hubo culpa de ti Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que te enseñó la luz y se desaparece Así se limpia el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Ya es tocar la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú ¡Gracias!